hola y bienvenidos a pokémon nazgrey bueno chicos aquí lo continuo wikibook y bueno quiero ver que en este sentido vamos a ver como sabéis que perdimos ayer este video que esta vez si lo podemos ganar, no me he formado solamente que mi pokémon estaba en poco nivel no en poco nivel no en poco a poca vida y maya con su madre el master nido ball, acosio ball, turno ball y honor ball muy interesantes, muy interesantes, la link que me va a comprar 5 ultra balls voy a comprar 5 ultra, 5 ultra, 5 turnos esta esto, acaso, acaso ball no, esta en la que mejora la distancia de fusión no, 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 acaso, acopio, vale, acopio, maya ball, buceo ball, mido ball, turno ball, lobo ball, o no, lobo ball no la distancia de fusión, este es el de las cuevas que se me sirve, este es el de la que ¿Qué es? ¿Qué es? Item Fizer, Scope, Scope, Kindle Ah, pero estos son Intems No, pues no, no me sirve A mí no se tiene No me gusta Quiero ir rapidito Quiero ir rapidillo Vamos a ver Pantalla de luz Protección, velo sagrado, reflejo Protección Me lo encuentro interesante Pero no Me lo encuentro en SMT Sí, sí Tóxico, Día Soleado Danza Lluvia Y Tormenta Arena Sí, me gustaría más Danza Lluvia y Día Soleado Día Soleado Porque personalmente se encuentra El trueno Día 50 trueno Pues no Con esto me serviría muchísimo Más PS Esto A mí me hubiese servido antes Pero... Ya no Bueno, vayamos ya para Lo que es la Lidera de Ginásio Creo que lo que importa en el capitulo El capitulo de On Esto es mi Pokémon no? Si pincho acá me esta llamando chica mientras que sale una chica Erika, Erika te voy a matar esta vez el primer pokemon se me ha jodido titangela con muchísima ops muchísima defensa pero paralizador ¿por qué? tornado parece que se quita mas tornado o que? criticoso que se comio otro tornado y se deberia morir restriccion perfecto tornado perfecto, perfecto, perfecto gente de experiencia charmant de nivel 15 wey builder wey wey pede me tiene que imponer esos nombres super efectivo vamos a ver acido si no te paralizas si no te paralizas digo de puta vamos con vamos digo vamos con usamos super pocion acido puedo hacer otro y no me mata ataque ala acido acido ese toque de critico no me mata perfecto no me mata 30 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 creo, creo que evolucionó el 27, clum continuamos y super poción, vamos a tener otro que osea, bomba lodo, cuidado hostia puta vamos con que le haga un detrueno, paralízalo, muy efectivo también bomba lodo, esta bomba lodo va a ser muy jodida furia dragón sumífero, pero paralízate mujer, paralízate si mujer, mujer paralízate, pero paralízate luz lunar, se va a curar, puta giga drenado, no me mata despiértate, el granado me mata no me puedo arriesgar, super poción y llega drenado venga furia dragón, furia dragón, no se despertó, furia dragón, si llega drenado, hijo de puta hijo de puta un malo la caja me voy a intentar comprar caja, no? ah, furia dragón es mejor hijo de puta, hijo de puta solo hay una opción, una sola opción muñequito sac, muñequito sac muñequito sac, dame el poder que se despierte en este turno, que se despierte en el siguiente turno, que se despierte en el siguiente turno, que se despierte en el siguiente turno, y que la furia dragón, bien, gracias muñequito sac, por este muñequito sac que me encanta, muy bonito, gracias, susten muchísimo al equipo, Bulbasaur ehh, lo tengo que hacer, digo, jugo afilada, vamos muñequito sac, por dioses, jugo afilada, no hay que tener ningún coña, un coño criticó, coño su madre, no que siempre era criticó, digo, en algunas ocasiones era criticó, hostia puta Que en algunas ocasiones era crítico Crítico, 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 por favor Te lo ruego, te lo pido Te lo imploro, te lo imploro Que este ojo afilado sea crítico El culonete va a ser el más jodido Venga Dale, Charmirio Que este asco sea un crítico Uno tiene que pedir lo que sea, ¿no? Venga Muñequito Zack Por tu bracito roto Mordisco Venga, ya me está diciendo Voy a su madre, va a ser todo el retroceso Venga Bueno, vas perdiendo tu muñequito Zack Muñequito Zack Muñequito Zack Shadow Shadow Esta si la ganaremos Te lo juro Bueno Confío en ti Porque Vamos a ir a pie Recuerda todo bien Métete en el centro Pokémon En serio que tengo emulador Pranam Méteme de una vez aquí en el centro Pokémon Un Zyduck Que hacen putos Zyduck ¿Qué hacen putos Zyduck ahí? ¿Es una de Zyduck que visti? Zyzyck Bueno, Zack Tú y yo hasta el fin, ¿no? Sí, Shadow Sí Creo que sería mejor empezar con Con Bobasaur y que le haga un Un drone o no Si no, aunque O levelearla Si no es que no me la pase Mañana leveleo Pero que igualmente iba a dejar de grabar Mmm Esa es Que le haga Tan grande es tipo veneno Le afecta A Raiko Creo que es lo que tú quieres Le afecta Pero no nos vayas, hijo de puta No me dices No me importa Por lo veneno A ver Pichotto Me voy a botar No me voy a quitar nada Bueno, nada Si no fue ese crítico Vamos Veneno, veneno, veneno No, no, no Lo va a matar Veneno, lo muerto Muy poquito Bien, 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 bien Muerele Muerele Fulia Dragón Le da Fulia Dragón Y se muere No, no La otra Y la otra Muñequito Es tu turno Que se despierte Que se despierte Que se despierte Jofilada Que se despierte Que se despierte Que se despierte Que se despierte Perfecto, gracias Si, quiero cambiar Quiero cambiar Furia Nada Nada Gloom Quiero cambiar Gloom es tipo veneno, ¿no? Si, si, si Sacar a Squirtle Que la va a... Sacar a Squirtle Pocamos su por Y super porción Tengo tres nada más Perfecto, esto es su tope Se muere No me importa Pikachu En el terreno Por lo menos no es más rápido que yo Giga Drenador No me mata, no me mata, por favor No me mate, no me mate, me mata De furia dragón Vamos con furia dragón Somnífero Muñequito Sack, dame tu poder Muñequito Sack Vamos, vamos Sack Vamos, vamos Eso Sack, eso Eso Luz lunar no No Sack No importa, no importa Yo tengo tu poder Y tengo a ti y no tiene nadie Bueno, ahí ya Mira, es un blue hembra y un Una E Claro Vamos Furia dragón Furia dragón Muerte Se murió Toma ya Toma ya Múdrete Erika Púdrete ¿Cómo? Repetece en el mundo Ya sabemos quién son Joder Qué hijos de puta, puta Mafia Malo por aquí Así que chicos Ya sabéis Dale like Si no estáis Póxima Adiós Muñequitos Munchequitos Aaaaaaaaaa Munchequitos Gracias por ver el video.